Oh, 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 oh Música Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mabo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Asesina Me domina Mejore No te mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas la gasolina Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para la cata de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que y yo Tenemos que y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Tú, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú, todo lo que tienes ella sale a vacilar Tú, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina